¿Dónde está mi hija? Dime dónde está UCI Me temo que... Tengo malas noticias ¿Qué? Mi palanca se rompió Te dije que ese pedazo de chatarra No podría soportar el rayo láser De mi grandiosa arma Pero si esa arma es de UCI Cállate chico idiota Lo siento No pude salvarla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!